me he propuesto hacer un viaje de 1300 kilómetros por sudamérica me embarcaré en un épico recorrido de este a oeste que me llevará de los andes a las costas del océano pacífico eso quiere decir que tendré que atravesar bolivia un país cuya red ferroviaria está obsoleta estáis empezando a tener dudas yo también no se puede viajar en condiciones más duras bolivia es uno de los países más hermosos de latinoamérica pero también uno de los más pobres es un país sin acceso al mar de elevadas llanuras montañas desiertos y praderas el reto de bolivia ha sido el de exportar sus valiosos recursos naturales a principios del siglo 20 sudamérica comenzó a implantar una red ferroviaria por su situación en pleno corazón del continente bolivia desempeñó un papel principal en el desarrollo de estos ferrocarriles pero el trabajo quedó a medias mi viaje por bolivia comienza en brasil cerca de corumbá en la región del pantanal donde coger el tristemente famoso tren de la muerte a santa cruz en bolivia aquí atrás se notan más las sacudidas luego viajaré a sucre donde un tren de pasajeros me llevará la ciudad más alta del mundo potosí a continuación viajaré a bordo de un tren de mercancías que transporta minerales vitales a uyuni el momento que estaba esperando una vez allí me dirigiré al norte rumbo a la paz antes de coger un tren hasta la frontera con chile una vez más no estoy ni por asomo cerca de la ciudad a la que me dirigía siete horas me quedaba dormido con el traqueteo del tren y luego me volvía a despertar mi último trayecto me llevará de la asfixiante altitud de 4.000 metros hasta el nivel del mar en el puerto de arica que paliza así fue mi viaje del pantanal al pacífico viaje por bolivia del pantanal al pacífico el pantanal se extiende por brasil bolivia y paraguay y es uno de los entornos pantanosos más grandes y ricos en biodiversidad del mundo la ganadería extensiva se implantó en el pantanal brasileño a mediados del siglo 18 hoy más del 95 por ciento del pantanal es propiedad privada en manos de los ganaderos 8 millones de cabezas de ganado que como hacen para distinguir a los animales exactos marcados pero esta valiosísima zona ganadera no siempre ha pertenecido a brasil antiguamente formaba parte de su vecino más pobre bolivia cuando bolivia conquistó su independencia en 1825 su territorio se extendía hasta el océano pacífico y el puerto fluvial más importante de toda sudamérica columbá situado aquí mismo en el pantanal un siglo más tarde bolivia había perdido más de la mitad de su territorio a manos de los países vecinos y con él el acceso a una serie de puertos marítimos vitales en 1907 tras perder su puerto en el pacífico a manos de chile bolivia necesitaba un corredor al océano atlántico y se deshizo de todo el territorio alrededor del río paraguay a cambio del derecho a usar el sistema fluvial de brasil para sus exportaciones en 1908 comenzaron las obras del ferrocarril que enlazaría sao paulo en la costa atlántica con columbá la ciudad clave situada en la frontera con bolivia construir las vías a través de los principales ríos de brasil fue una tarea extremadamente difícil los ríos se desbordaban en la estación de las lluvias y hubo que esperar hasta 1937 para que estuviese construido el puente de porto esperanza por fin los trenes podían llegar a columbá y a la frontera con bolivia a 60 kilómetros de distancia este ferrocarril pasó a conocerse popularmente como el tren del pantanal y cuando estuvo terminado unos 50 años más tarde había revolucionado las rutas comerciales en esta remota región es alucinante es como un pueblo fantasma sin embargo hay gente trabajando en el tren si hasta funciona había llegado el momento de modernizar también la red de transportes de bolivia necesitaba un tren que enlazase columbá con el interior del país en 1960 bolivia había terminado las obras de la ferroviaria oriental la red de ferrocarriles que enlazaba con el este con lo que por fin el país podía transportar fácilmente mercancías entre el mercado agrícola de santa cruz y la ciudad fronteriza brasileña de corumbá son las cinco de la madrugada y ha llegado el momento de irme de brasil los trenes recorren esta línea transportando mercancías y pasajeros entre los puertos fluviales de brasil y el corazón rural de bolivia va mucho más despacio de lo que esperaba cada año medio millón de personas depende de este tren de pasajeros que circula por el lado boliviano yo voy a coger este otro para embarcarme en un viaje de 18 horas a santa cruz también tiene un apodo de lo más tranquilizador el tren de la muerte no es para nada como me lo imaginaba pero los conductores no tardan en echar por tierra y esta impresión el descuido de la gente que tiene su ganado tiene sus lugares sobre la vía se le escapa el ganado se le sale a lo agarramos en una curva en una curva choca la locomotora lo mete debajo sube y sale la locomotora de carrila y puede ver vuelque parece realmente peligroso pero por extraño que parezca el apodo de tren de la muerte tiene otro origen a esto lo llamaban el el tren de la muerte porque la gente subía arriba subía arriba mucha gente se caía o sea no era seguro esto era libre no había puertas entonces la gente se caía y mucha gente digamos que subía mareada tomada entonces se caía mucha gente moría en ese sentido digamos por suerte el ferrocarril oriental parece haber mejorado desde los días del tren de la muerte tienen hasta vagón restaurante pero aquí atrás se notan más las acudidas la puesta de sol un filete tierno como a mí me gusta los cubiertos son un peligro son las siete menos cuarto de la madrugada llevamos rodando toda la noche quitando un par de paradas es interesante porque la sensación de traqueteo te amodorra pero también te despierta hay sacudidas un poco como cuando en un avión hay turbulencias solo que todo el tiempo aparte de las sacudidas parece que todo ha salido relativamente bien gracias lo conseguí santa cruz santa cruz es a día de hoy una de las ciudades más pobladas y la más rica de bolivia pero antiguamente era una ciudad fronteriza desolada y todo gracias al ferrocarril que ayudó a la industria agrícola a florecer y exportar sus productos a europa el departamento de santa cruz es hoy el centro agrícola de bolivia y atrae a mucha gente a la zona entre ellos legiones de menonitas germanohablantes que huyeron de las persecuciones religiosas en europa y hoy llevan vidas apacibles de granjeros en bolivia los menonitas no fueron los únicos que vieron potencial en esta vasta porción de tierra cuando se hundió el precio del estaño la agricultura se convirtió en la principal exportación de bolivia y santa cruz pasó a ser una meca para todos los indígenas pobres que emigraban de las ciudades mineras del oeste la gente se mudó a esta zona con el plan 3000 para trabajar en la florecente industria de la construcción portugal quispe mamani es un férreo defensor de su importancia para la región los del plan 3000 la gente es muy valiente muy trabajadora y no solamente trabaja ocho horas trabaja 10 horas 12 horas mucho mucho para eso es entusiasmado con todas esas oportunidades laborales como fueron acogidos los inmigrantes poco bien poco mal antes había mucha discriminación mucha pobreza ahora ya tenemos colegios tenemos escuelas tenemos pavimentos mientras que la población de las llanuras occidentales probó fortuna en santa cruz mi viaje nocturno al pacífico me lleva en la dirección opuesta tengo que ir a sucre pero todavía no hay una conexión entre los trenes orientales y occidentales así que he contratado a un conductor para que me conduzca hasta allí serán 14 horas para llegar a sucre tendremos que ascender 320 kilómetros en la falda de la cordillera de los andes no concibo que para llegar a una capital haya que viajar en estas condiciones no hay un ferrocarril procedente del este ni siquiera una carretera asfaltada en condiciones no debería ser tan complicado viajar en tren a las costas del pacífico pero la falta de enlace entre las redes oriental y occidental no es más que el comienzo sólo el sistema oriental tiene una serie de problemas de peso en 1996 el gobierno privatizó la red ferroviaria se vendió a una compañía chilena que quería especializarse en las exportaciones internacionales pero no les interesó seguir desarrollando la línea situado a 60 kilómetros a las afueras de sucre tarabuco fue en su día la primera parada de la red ferroviaria occidental pero de unos años a esta parte ha conocido un destino parecido por lo que me dice mi guía miguel este es el mercado de animales el mercado de animales venden estos animales y para venderlos los traen en camiones de todo tarabuco hace unos 50 años se encontraba aquí la vieja estación de tren de tarabuco vamos a ver las antiguas días sí ya te puedes imaginar cómo eran las cosas entonces la gente venía con toda clase de productos de todo el país llenaban los trenes de mercancías y de aquí se iban directos a la paz o sea que esta línea está abandonada sí totalmente eso es un cerdo sí un cerdo hay un cerdo en la antigua sala de espera para humanos sí cuando dijiste que esto era un mercado de animales pensé que te referías a que la gente venía aquí a vender sus animales pero son ellos los que se venden solos quién quiere bacon a la rica ternera ternera, bacon está previsto reutilizar esta línea y volver a enlazarla con la capital Sucre conocida como la ciudad blanca Sucre es la capital institucional del país y la ciudad más hermosa de Bolivia el centro histórico está bien conservado y es hoy patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO pero Sucre no posee una estación de tren operativa digna de la capital que es la mayoría de las vías que había entre Sucre y la siguiente estación el Tejar han desaparecido la gente da por hecho que si no hay trenes circulando por esta línea pueden servirse libremente las vías tienden a desaparecer pero parece que algunas han sido restituidas también han protegido la estación con una alambrada y un guardia de seguridad una señal positiva de que se han propuesto en serio resucitar esta línea pero no es esta antigua locomotora de vapor la que me va a llevar a mi próximo destino Potosí por suerte a tan solo tres kilómetros a las afueras de la ciudad hay una estación totalmente operativa el Tejar al tratarse de Bolivia la estación no alberga precisamente un tren al uso aquí lo tenemos el famoso tren bus nunca había visto nada parecido pero es exactamente lo que indica el nombre es un tren fusionado con un autobús le han quitado las ruedas y lo han adaptado a los raíles sé lo que estáis pensando ¿por qué no tomar un autobús normal de Sucre a Potosí que solo tarda tres horas y además es mucho más cómodo? la razón es que hay gente que vive al borde de las vías y no hay acceso por carretera a donde viven así que esta es su única vía de acceso a sus casas en mi caso tengo la excusa de que me he propuesto recorrer el continente en tren y técnicamente esto es un tren pasajeros al tren espero que no se caiga es 10 no hay duda aunque circule por vías de tren no deja de ser fundamentalmente un autobús este viaje me conducirá hasta la ciudad minera de Potosí el tren para a petición de los viajeros es un servicio social destinado a estas personas así que recoge a los viajeros y los deja apearse cuando quieren queso queso ¿sí? así es dos queso queso de cabra salado está muy rico gracias carlos carlos es el conductor del tren y considera a sus pasajeros como una segunda familia ¿de dónde viene toda esta gente? no se ven muchas casas por aquí no, no hay puestos, no hay nada porque la gente camina mucho tiempo camina dos días para poder tomar el bus de muy lejos he visto mucha gente mayor a bordo me imagino que no caminarán varios kilómetros para llegar a la parada sí, caminan también, caminan dos días, a veces tres días caminan para poder tomar esto hay mucha gente ensaña mucha gente ya mayor hay personas de 60, 90 hasta de 130 años caminan caminan supongo que ese es su secreto para mantenerse jóvenes y cuando llueve el bus circula con normalidad o qué haces cuando llueve sí, a veces paramos porque hay muchos desrumbes porque a veces nos quedamos dos, tres días baleando, abriendo paso los trenes bus son la respuesta de Bolivia a un terreno especialmente accidentado el trabajo de carros no solo incluye el trato con los pasajeros el mantenimiento de las vías es vital para que el tren pueda circular de manera segura hay que evitar que el tren descarrile aunque sea un tren con volante y cambio de marchas al no haber sido concebido para circular por las vías de tren el autobús plantea otros problemas a su conductor, Basilio ¿es fácil o difícil conducir este bus? es un poco complicado porque no es como la carretera por la vías de tren es diferente es muy complicado hay que tener un poco de experiencia para manejarlo el peso es de 40 pasajeros es un poco peligroso si subimos más carga o más peso entonces en las curvas tenemos... muy peligroso, sí siempre he querido conducir un tren pero ahora mismo lo que más me apetece es conducir un tren ¿crees que podría pasarme un ratito al asiento del conductor? ¿tú me guiarías? ¿es posible? ¿sí? vale, así que este es el embrague le doy al embrague meto primera vamos allá nos estamos moviendo nos estamos moviendo estoy muy nervioso voy a pasar a segunda vale ahora mismo me siento increíblemente poderoso no necesito manos ¡oh no! perro, perro, perro no, 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 no ¿veis todos bien ahí atrás? ¿sí? ¡excelente! Basilio vuelve a ponerse al volante en el tramo final de nuestro viaje a Potosí los coches tienen que apartarse de las vías porque el tren puede arañarles la carrocería lo conseguimos Potosí aquí estamos a 3.905 metros por encima del nivel del mar eso la convierte la ciudad más alta del mundo y tengo que decir que ha estado realmente genial el viaje hasta aquí las minas agotadas, la maquinaria añeja y el terreno inhóspito han contribuido a hacer de Potosí una de las ciudades más empobrecidas de Bolivia sin embargo sigue siendo una fuente abundante de plata, plomo, cobre y zinc la explotación minera de estas materias sigue manteniendo a flote la economía del país que sea que en su día Potosí fuera la joya más valiosa de la corona del imperio español de un tiempo a esta parte la mayoría de las minas pertenecen a cooperativas locales ¿veis ese gran montículo rojizo que domina la ciudad? es el principal centro minero y se conoce como Cerro Rico dentro hay más de 5.000 entradas de las diversas cooperativas mineras de las cuales 400 siguen hoy en funcionamiento por desgracia estas cooperativas no reportan demasiados beneficios a los mineros su vida útil es de apenas 10 o 15 años de media me encuentro en el mercado de los mineros con un veterano de las minas, Miguel hay que comprar dos clases de regalos en primer lugar para los mineros por enseñarnos su mundo y en segundo lugar para los dioses por cuidar de nosotros allí abajo a mi no me gusta jugar con el destino así que si me dice que vaya al mercado iré que vamos a comprar las hojas de coca el alcohol y los cigarrillos para la mina y que parte de todo esto es para los dioses porque parece que todo es para los mineros a ver a que sabe está bueno al principio no tiene mucho sabor pero luego te llega todo el sabor de la hoja de coca de golpe es muy intenso el alcohol es para dar una pequeña ofrenda al tío alcohol 96 grados buen gusto 96 grados es muy fuerte todos estos regalos son geniales seguramente se pongan muy contentos si no lo están ya Miguel trabaja para la cooperativa Pailaviri esta es la mina real Socayón la vida es una aventura no la cabeza esta boca mina también tiene un poteo desde la época de la colonia esto se construyó en el siglo XVI adelante no es una mina colonial se construyó para durar es muy impresionante supongo que eran bastante bajitos en el siglo XVI ¿eh? qué siniestro es una broma que tenéis entre vosotros o qué? tío Jorge ah, es el tío es uno de los dioses tío Jorge qué es eso? tiene pene pene lo tenía escondido debajo del confeti no pasa ningún accidente en la mina ahora está contento ¿te encuentras bien? sí o sea que en Potosí todo el mundo quiere trabajar en las minas claro porque en Potosí no hay otra fuente de trabajo yo comencé a trabajar desde mis 14 años pero mucha gente también comienza desde esa edad es una carrera seria ¿verdad? empiezas temprano y trabajas toda tu vida ¿a qué edad soléis jubilaros? depende porque muchos trabajan como perforistas se enferman con la enfermedad del silicosis es una enfermedad que ataca los pulmones que es una enfermedad que no tiene cura igual que el sida entonces el minero 40, 45 a nuestra salud tío Jorge este tiene 95 grados perdón 95 grados ¿sabes qué? si nos pasa algo al menos no sentiremos nada y yo que pensaba que veníais a la montaña para trabajar y en realidad estáis de juerga con el tío Jorge tengo que salir de aquí hay demasiado humo ha llegado el momento de ponerse serios hoy por hoy para encontrar minerales hay que adentrarse cada vez más en la montaña y con cada nueva exploración el trabajo se vuelve más peligroso espera, tengo que descansar un poco que forma más dura de ganarse la vida menos mal que hay pausas para tomar hoja de coca la coca es muy importante en la mina sí, pero ¿por qué? esto nos ayuda a perder el apetito, nos da más voluntad de trabajo ¿y el alcohol? perder el miedo el alcohol es para darnos valor y fuerza para la perforación vale, no tengo ni idea de lo que está pasando Miguel me dice que dentro de 20 minutos van a detonar la dinamita ¿qué dinamita? nadie me había comentado eso la verdad es que esto da mucho miedo ¿qué demonios es esto? el equipo de Miguel lleva estos dos últimos años buscando una beta y esperan que esta vez les haya tocado del gordo pero es un trabajo peligroso por tan solo 30 dólares al día qué claustrofóbico estoy pasando mucho miedo, me largo, no vale la pena buen día acelerado y por si no fuera suficiente locura vamos a detonar dinamita tengo que largarme de aquí ¿está bien? ¿está bien aquí? ¡ahí a ver! Dios mío, qué locura no me gusta ni un pelo 12 disparos música de los mineros es la música de los mineros terminar el terremoto ¿os creéis duros? ¿creéis que la vida no os ha tratado bien? pues probad a trabajar en una mina esto sí que es duro yo me largo hemos sobrevivido esto me supera yo no estoy hecho para esto pero estos tíos se dedican a ello siento un inmenso respeto por ellos tras sudar la gota gorda ayer en las minas me propongo marcharme de la ciudad a bordo de un tren de mercancías que transportará lo que han extraído los mineros una cosa que hay que saber de los trenes de mercancías es que no tienen horarios fijos salen cuando están listos y ayer me dijeron que habría uno que saldría a las 9 de la mañana así que me vine aquí pero resulta que a las 3 de la madrugada ya estaban listos para salir así que se fueron pero estoy de suerte porque va a pasar otro dentro de dos horas como podéis ver aún queda mucha mercancía por transportar eso quiere decir que los mineros hicieron un gran trabajo ayer quiero pensar que puesto que yo estaba allí tuve que ver algo con eso quién sabe buenos días ¿esto es zinc? zinc, sí es zinc procesado mola bastante ver lo que están trasladando y las dos horas se convierten en cuatro por fin llega la locomotora bueno, aquí lo tenemos el momento que estaba esperando dejo atrás Potosí rumbo a mi siguiente parada, Uyuni durante el viaje no descenderemos de una altitud de 4.000 metros por carretera se tarda 3 horas en ir de Potosí a Uyuni pero el tren de mercancías tarda 12 horas encima no hay asientos aunque los conductores Juan y René están bien instalados supongo que no están acostumbrados a llevar pasajeros es una locomotora Mitsubishi con motores turbo adicionales especialmente diseñada para las grandes alturas gracias a su poder extra a veces os pasan cosas inesperadas o siempre va todo sobre ruedas en todo este sector los descargamientos son comunes les ocurrió dos accidentes con un vuelvo de locomotor ¿y cómo ocurrió? antes del vuelvo hubo un descargamiento y por sentimiento de descargamiento ocasionó el vuelvo de la locomotora parece que acabo de agafar mi viaje por lo visto se ha producido un descargelamiento en la siguiente línea así que han parado aquí para dejar los vagones con el cargamento y van a dar media vuelta ¿y ahora qué hago? solo hemos viajado durante unas tres horas y media así que voy a tener que buscarme en la vida estamos en agua castilla al parecer les va a llevar unos cuantos días despejar las vías así que voy a tener que hacer un viaje improvisado por la carretera de las llamas rumbo a Uyuni desde luego es mucho mejor que ir en ese tren de mercancías Uyuni encierra más secretos que lo que dejan entrever sus polvorientas calles unas vías muertas comunican la ciudad con un cementerio de trenes en las afueras de Uyuni estos trenes se han convertido en daños colaterales del pinchazo de la burbuja minera en Bolivia hay cada vez menos trenes en funcionamiento y muchos se han quedado parados donde estaban antiguamente Uyuni era un importante nodo logístico para los trenes de mercancías que viajaban de las minas de Bolivia al puerto chileno de Antofagasta en el siglo XIX la mina de plata más productiva de Bolivia y segunda más importante del mundo se encontraba cerca de Pulacayo hoy no quedan más que ruinas a las afueras de Uyuni un guía local, Archie, me cuenta por qué sigue siendo un lugar importante en la historia ferroviaria de Bolivia Antonio Arce fue uno de nuestros presidentes el vigésimo séptimo esta que tenemos detrás, por ejemplo era una de sus casas ¿vivía él solo en esta casa? sí, pero fue un gran visionario gracias a él tuvimos el primer tren y el primer ferrocarril aquí ¿construyó el primer sistema ferroviario de Bolivia? sí, así es para exportar plata ese era el objetivo inicial fue su primer instinto transportar materias primas de esta zona, este lugar hasta el océano pacífico pasando por Chile así comenzó la revolución industrial en Bolivia este es el primer tren de Bolivia lo llamaron Chiripa ¿es este? sí, el original eso, adelante ¿y qué significa Chiripa? Chiripa significa suerte así es como lo llamaron parece diminuto, ¿verdad? sí, es muy pequeño está en muy buen estado ¿todavía funciona? sí, solo necesita un poco de aceite, carbón, fuego y a rodar los principales ingredientes para que funcione eso es ¿puedo echar un vistazo? claro, adelante el conductor iría sentado, digo yo es imposible ponerse de pie ¿y conducían este tren hasta el océano pacífico? sí, fue el primer tren que llegó a Bolivia todavía existe en la región un tipo de explotación minera que podría volver a propulsar el país a los mercados mundiales se lleva a cabo aquí, en los confines del desierto de Atacama, en el famoso salar de Uyuni situado en la frontera entre Bolivia y Chile el desierto de Atacama es el lugar más árido del mundo después de la Antártida y nadie lo diría porque ahora mismo estamos en plena estación de las lluvias y la sal está completamente anegada pero seca o mojada, esta zona es una increíble fuente de riqueza el salar de Uyuni contiene las mayores reservas de litio del mundo y podría valer más de un billón de dólares el litio es el nuevo super mineral mundial se utiliza para fabricar las baterías de los teléfonos inteligentes o los coches eléctricos y está cobrando una importancia creciente aunque Bolivia está dando pasos de gigante a la hora de explotar sus recursos naturales el siguiente paso es transportarlos como siempre todo empieza y acaba en las vías del tren y no están precisamente en buen estado de vuelta en la ciudad el tren no pasa todos los días y cuando pasa es en mitad de la noche son las 2 de la madrugada y este va a ser mi medio de transporte para irme de aquí supongo que aquí es ¿qué les parece? hay que cruzar las vías para acceder al tren todo el mundo está dormido o intentando dormir no se lo puedo echar en cara yo también voy a echar una cabezada los asientos son bastante cómodos creo que el viaje va a durar unas 7 horas con suerte las pasaré dormido quizá fuese un tanto optimista vale parece que vamos a ir apretados acaba de aparecer un tipo donde tenía yo las rodillas 6 horas más tarde sigo en el tren rumbo a la ciudad de la paz buenos días no ha estado tan mal la verdad basta con resignarse y cogerle el punto he estado durmiendo la mayor parte del viaje me desperté unas 6 veces en mitad de la noche hace un rato me levanté para estirar las piernas y dar una vuelta y cuando volví había alguien durmiendo a pierna suelta en mi asiento no sé cómo lo consiguió pero estos chicos me han acogido muy bien el paisaje es magnífico es una forma maravillosa de despertarse me está encantando la verdad es muy verde las vacas, las casitas de adobe destartaladas mola una vez más no estoy ni por asomo cerca de la ciudad a la que me dirijo como tantos otros lugares en este país estoy tratando de ir a la paz se supone que antes era la capital y había hasta trenes que salían de allí con destino a buenos aires en argentina hoy ni siquiera se puede acceder en tren desde otro punto del país por tercera vez durante este viaje voy a tener que ir por carretera esta vez iré en un autobús de verdad chabamba chabamba para la paz para la paz genial lo encontré 25 bolivianos o sea casi 5 dólares por un viaje de 3 horas no está mal ventana 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 por qué no a ver cómo son las vistas me encanta el sombrero de esa señora la paz se encuentra a una altitud de 3.600 metros y es una ciudad en la que merece la pena perderse con más de un millón de habitantes es la segunda ciudad más grande de bolivia y hay una sorpresa a la vuelta de cada esquina así es un día normal en la paz estaba dando un paseo y de pronto empecé a oír música y vine a averiguar qué era están ensayando para el gran festival que se celebra dentro de un mes si esto es un ensayo no quiero ni pensar cómo será el festival de verdad tiene que ser una locura y 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 en En 1995 hubo trenes en procedencia y con destino a La Paz, pero fue una batalla constante. Desde entonces, la estación de La Paz no ha vuelto a ver pasar un solo tren. La altitud y la topografía terminaron pasando factura, como me explica este aficionado a los trenes, Marcelo. Cuando vinieron los ingleses a construir nuestras vías de tren en 1913, trajeron un tren especial de Estados Unidos, un tren eléctrico, que usaron para las zonas más empinadas, y luego trajeron la locomotora de vapor. Era más eficiente energéticamente y también más potente. Creo que fue entonces cuando el tren gozó de mayor popularidad, en los años 40 y 50. De hecho, los habitantes de La Paz solían ir en tren a la costa de Chile para ver el mar. ¿Iban a la playa en esas locomotoras de vapor? Sí, a disfrutar de la playa. Este era el ferrocarril Arika-La Paz, que llegaba hasta las costas del Pacífico, y lo que es aún más importante, el puerto de Arika. A finales de los años 90 se acabó el sueño. Fue cuando lo privatizaron todo y tuvieron que cerrar la estación de tren. Dejaron los trenes, pero nadie se encargó de su mantenimiento. ¿Crees que se fue el fin de los trenes en Bolivia? Bueno, todavía hay un sindicato fuerte de extrabajadores del sector ferroviario boliviano. Y no han renunciado al sueño de implantar una nueva red de ferrocarriles. Esta es una arteria importante para La Paz, para el comercio, la importación y exportación de mercancías. No quieren renunciar al sueño de que vuelva a haber trenes en La Paz. Cuando se construyó la impresionante estación de tren de La Paz, tenían grandes ambiciones. Cada día entrarían y saldrían más de 200 trenes. Finalmente llegaron a circular como mucho dos trenes diarios. A partir de 1999, el gobierno de Bolivia ha anunciado varios planes para construir una nueva red ferroviaria entre La Paz y El Alto. En vez de eso, han decidido apostar por el cielo. Este sistema de teleféricos tendrá capacidad para transportar a 3.000 personas por hora. Y le costará 235 millones de dólares al Estado. La Paz está situada en el fondo de una cuenca geográfica. Y la idea es conectarla con El Alto a través de tres líneas de teleférico con una extensión de 10 kilómetros. Será la red de teleféricos urbanos más extensa del mundo. Es un paso tan importante para la ciudad que el presidente del gobierno, Evo Morales, ha venido hoy a la inauguración. Ah, mía, este está lindo. Ok, eso, mira, a mí me está enfocando, a mí me conoces, mire eso. Parece contento de hacer de cobaya. Pronto no será solo su altitud, de 3.600 metros, la que dará a La Paz su apodo de la ciudad que toca el cielo. Esta es la única línea de tren que sigue operativa en la región. Enlaza Bolivia con la costa de Chile. Y lo que es más importante, da acceso al mar a sus exportaciones. Curiosamente, se sigue conociendo como el ferrocarril Arica-La Paz. Aunque ni que decir tiene, ya no sale de La Paz. Hoy en día, hay que coger aquí el tren, en Viacha, a 22 kilómetros de la ciudad. Pues sí, a otro autobús. Ken me ha dicho que hay que viajar con clase. Pues esto es un Mercedes-Benz. Me gusta su estilo. Estoy en buena compañía. ¿Qué tal, señoritas? Son ustedes encantadoras. Buenos días. La historiadora Estera y John me acompañan este viaje y me explica la relación histórica entre Bolivia y su ferrocarril. Con 20 años, hará unos 30 años. Hace 900 años. Fui a Charaña, cuando era un tren largo. ¿Conociste el tren de verdad? Sí, lo llegué a conocer. La ciudad fronteriza de Charaña está a medio camino de esta vía de 440 kilómetros y atraviesa algunas de las zonas más inhóspitas de Bolivia y Chile, antes de llegar a Arica. Esta línea se construyó para enlazar la paz con el puerto de Arica y es de una importancia vital para el futuro de Bolivia. Hay un gran proyecto para comunicar el Atlántico con el Pacífico, el este con el oeste, por tren. Ya. Para atravesar el continente de punta a punta, desde Brasil hasta Chile. Sí. Esta vía va a ser muy importante para Arica, ¿verdad? Muy importante, porque Arica es el principal puerto para Bolivia, pero hay un problema con Chile. A raíz de la disputa territorial entre Bolivia y Chile, ya no pasa ningún tren por la frontera. Igual que ocurrió en el este, Bolivia tuvo que negociar un acceso a la costa. Perdió territorio, pero a cambio, Chile tuvo que construir una red ferroviaria con un coste de cerca de 4 millones y medio de dólares. Chile tiene que hacer funcionar el ferrocarril todo el tiempo. Pero Bolivia siempre ha mantenido que el tren no funciona. Vaya, vaya, parece que alguien no ha cumplido su parte del trato. Sí. Bolivia se lo recuerda a Chile haciendo circular el tren en su lado de la frontera, aunque solo sea dos veces por semana. ¡Cuántos baches! Había unas sacudidas... ¡Siete horas! Me quedaba dormido con el traqueteo del tren. En el lado chileno ya no hay trenes de pasajeros y los trenes de mercancías dejaron de circular en 2005. Hasta ahora. Bueno, ya es oficial. He hecho todo el papeleo, me han sellado el pasaporte y ya estoy en Chile. Y estoy listo para el próximo y último tren. En respuesta a las alegaciones de Bolivia, según las cuales Chile no ha cumplido su parte del trato, hoy Chile opera un servicio mensual de mercancías entre la frontera y Arica, aunque solo sea para demostrar que todavía está operativo. Este es. La línea está operativa, aunque solo la usen trenes de mercancías chilenos para trasladar material de mantenimiento, pero es famosa por sus complicaciones. Matías trabaja en este ferrocarril y sabe lo duro que es. Muchas gracias. Este último tren extremo efectuará un peligroso descenso desde una altitud de 4.000 metros hasta el puerto de Arica, en la costa del Océano Pacífico. ¿Qué dificultades surgieron a la hora de construir este ferrocarril? Mucha gente trabajó acá y mucha gente perdió la vida también. En ese tiempo la seguridad no era la misma que tenemos ahora. Tiene una gran pendiente, una de las pendientes más altas del mundo. Tiene 6 grados. Las máquinas tienen que tener un sistema especial. No cualquier máquina ni cualquier operador trabaja en este ferrocarril. Y es duro, es duro principalmente por la altura, la falta de oxígeno. El mal de montaña puede ser peligroso y afecta a la gente cuando supera una altitud de 3.000 metros por encima del nivel del mar. Nosotros estamos a 4.000 metros de altitud y se nota. Estoy sintiendo unos pinchazos brutales. Tengo náuseas, sudores y estoy un poco mareado. Matías me ha sugerido que aspire un poco de oxígeno. Es como si me hubieran clavado un picayelos en la pared del estómago. Al aspirar este oxígeno, mi cuerpo cree que se encuentra a una altitud menor, más rica en oxígeno. Me duele la tripa. Es por la Coca-Cola. ¿Ah, sí? Recomendamos beber solo agua. Solo agua. Y me lo decís ahora. Lo siento. ¿Vosotros también usáis esto? No, nosotros tenemos exámenes de altura para trabajar en este ferrocarril. Las empresas nos exigen tener una condición física y una capacidad pulmonar y eso nos permite trabajar acá sin mayores problemas. Todavía tengo sudores. Los síntomas del mal de montaña van desde un dolor de cabeza leve hasta un edema cerebral de gran altitud que básicamente es agua en el cerebro. Es importante descender a una altitud menor para reducir esos síntomas. En mi caso, tengo que echarme un rato. El mantenimiento de este ferrocarril es importante para Chile. El objetivo de este tren de mercancías es transportar materiales de construcción. Pese a que me he pasado todo el viaje mareado, tirado en el suelo, con una máscara de oxígeno, dicen que tengo que ganármelo. Así que voy a ayudarles a descargar todo esto. ¡Cómo pesa! ¡Espera! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Madre! ¿Y tenéis que descargar todo esto? Espera, espera. Abajo, abajo, abajo. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Sí! En el momento de su construcción, esta era la vía férrea más empinada del mundo, descendiendo de una altitud de más de 4.200 metros hasta el nivel del mar. Este es el mayor reto para el conductor, José. Contrariamente a la mayoría de trenes, este efectúa unos descensos muy abruptos. ¿Cómo dificulta eso tu tarea? ¿Qué es este botón rojo que no paras de pulsar? Ya, el botoncito rojo es un dispositivo de seguridad que lo mantiene despierto al operador de la locomotora. Cuando el maquinista no acciona el botoncito, enciende una luz de advertencia. En fracciones de 8 segundos, acciona una baliza, una baliza roja. Si el conductor sigue sin reaccionar, los frenos se accionan automáticamente y el tren se detiene. Increíble. Están en todo. Y me alegro mucho. Ahora que llega el tramo más empinado, lo último que quiero es que el conductor se quede dormido. Ahora mismo estamos yendo a tan solo 18 kilómetros por hora. Y este es el tramo de la línea que os ha hecho famosos. Sí. He oído hablar mucho de él, y ahora entiendo por qué. Así es. No estamos yendo muy deprisa, pero aún así se nota el tirón de la gravedad. Sí, sí. Cae la noche y la línea costera sigue sin asomar en el horizonte. Cuatro horas más tarde, divisamos por fin las luces de Arika. Lo conseguí. Este tramo me ha costado. Ha sido precioso, pero me ha costado. Esta gente tiene mucho mérito. Es un recorrido agradable, pero es duro subir y bajar a estas alturas. Casi no lo consigo, pero me alegro de haberlo hecho y de volver a tierra firme al nivel del mar. Aquí está el Océano Pacífico. Lo conseguí. Anoche me emocioné muchísimo cuando llegamos a nuestro destino final. De repente caí en la cuenta de lo que acababa de hacer, viajar en tren, o al menos en vehículos que circulaban por vías de tren, del Pantanal al Océano Pacífico. Yo me crié en mitad de este océano y sé lo importantes que son las importaciones y las exportaciones para la economía de un país. Aquí los trenes son como los barcos de la Tierra. Aunque las vías por las que circulé parecían obsoletas y molibundas, creo que si las autoridades se preocuparan por desarrollarlas, podrían seguir desempeñando un papel vital en el futuro. Y si no os importa, ahora voy a disfrutar un poco del océano. Vale, así que este es el embrague. Le doy al embrague. Meto primera. Vamos allá. Nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo. Estoy muy nervioso. Voy a pasar a segunda. Vale. Ahora mismo me siento increíblemente poderoso. No necesito manos. ¡Oh, no! ¡Perro, perro, perro! ¡No, no, no, no! ¿Vas todos bien ahí atrás? ¿Sí? ¡Excelente! Basilio vuelve a ponerse al volante en el tramo final de nuestro viaje a Potosí. Los coches tienen que apartarse de las vías porque el tren puede arañarles la carrocería. ¡Lo conseguimos! ¡Potosí! Aquí estamos. A 3.905 metros por encima del nivel del mar. Eso la convierte en la ciudad más alta del mundo y tengo que decir que ha estado realmente genial el viaje hasta aquí. Las minas agotadas, la maquinaria añeja y el terreno inhóspito han contribuido a hacer de Potosí una de las ciudades más empobrecidas de Bolivia. Sin embargo, sigue siendo una fuente abundante de plata, plomo, cobre y zinc. La explotación minera de estas materias sigue manteniendo a flote la economía del país. Pese a que en su día Potosí fuera la joya más valiosa de la corona del imperio español. De un tiempo a esta parte, la mayoría de las minas pertenecen a cooperativas locales. ¿Veis ese gran montículo rojizo que domina la ciudad? Es el principal centro minero y se conoce como Cerro Rico. Dentro hay más de 5.000 entradas de las diversas cooperativas mineras de las cuales 400 siguen hoy en funcionamiento. Por desgracia, estas cooperativas no reportan demasiados beneficios a los mineros. Su vida útil es de apenas 10 o 15 años de media. Me encuentro en el mercado de los mineros con un veterano de las minas, Miguel. Hay que comprar dos clases de regalos. En primer lugar, para los mineros, por enseñarnos su mundo. Y en segundo lugar, para los dioses, por cuidar de nosotros allí abajo. A mí no me gusta jugar con el destino, así que, si me dice que vaya al mercado, iré. Vamos a comprar las hojas de coca, el alcohol y los cigarrillos para la mina. ¿Y qué parte de todo esto es para los dioses? Porque parece que todo es para los mineros. A ver a qué sabe. ¿Está bueno? Al principio no tiene mucho sabor, pero luego te llega todo el sabor de la hoja de coca de golpe. Es muy intenso. El alcohol es para dar una pequeña ofrenda al tío. Alcohol 96 grados. Buen gusto. ¿96 grados? Es muy fuerte. Todos estos regalos son geniales. Seguramente se pongan muy contentos, si no lo están ya. Miguel trabaja para la cooperativa Pailaviri. Esta es la mina real Socallón. La vida es una aventura. No, la cabeza. Esta boca mina también tiene un poteo desde la época de la colonia. Esto se construyó en el siglo XVI. Adelante. No es una mina colonial. Se construyó para durar. Es muy impresionante. Vamos. Supongo que eran bastante bajitos en el siglo XVI, ¿eh? Qué siniestro. ¿Es una broma que tenéis entre vosotros o qué? Ah, es el tío. ¿Es uno de los dioses? Tío Jorge. ¿Qué es eso? Tiene pene. Pene. Lo tenía escondido debajo del confeti. No pasa ningún accidente en la mina. Ahora está contento. ¿Te encuentras bien? Sí. O sea que en Potosí todo el mundo quiere trabajar en las minas. Claro, porque en Potosí no hay otra fuente de trabajo. Yo comencé a trabajar desde mis 14 años. Pero mucha gente también comienza desde esa edad. Es una carrera seria, ¿verdad? Empiezas temprano y trabajas toda tu vida. ¿A qué edad soléis jubilaros? Depende, porque muchos trabajan como perforistas. Se enferman con la enfermedad del silicosis. Es una enfermedad que ataca los pulmones. Es una enfermedad que no tiene cura, igual que el sida. Entonces, el minero 40, 45... A nuestra salud, tío Jorge. Este tiene 95 grados. Perdón, 95 grados. ¿Sabéis qué? Si nos pasa algo, al menos no sentiremos nada. Y yo que pensaba que veníais a la montaña para trabajar y en realidad estáis de juerga con el tío Jorge. Tengo que salir de aquí. Hay demasiado humo. Ha llegado el momento de ponerse serios. Hoy por hoy, para encontrar minerales, hay que adentrarse cada vez más en la montaña. Y con cada nueva exploración, el trabajo se vuelve más peligroso. Espera, tengo que descansar un poco. ¿Qué forma más dura de ganarse la vida? Menos mal que hay pausas para tomar hoja de coca. La coca es muy importante en la mina. Sí, pero ¿por qué? Eso nos ayuda a perder el apetito. Nos da más voluntad de trabajo. ¿Y el alcohol? Perder el miedo. El alcohol es para darnos valor y fuerza, para la perforación. Vale, no tengo ni idea de lo que está pasando. Miguel me dice que dentro de 20 minutos van a detonar la dinamita. ¿Qué dinamita? Nadie me había comentado eso. La verdad es que esto da mucho miedo. ¿Qué demonios es esto? El equipo de Miguel lleva estos dos últimos años buscando una beca y esperan que esta vez les haya tocado el gordo. Pero es un trabajo peligroso por tan solo 30 dólares al día. ¡Qué claustrofóbico! Estoy pasando mucho miedo. Me largo. No vale la pena. Y por si no fuera suficiente locura vamos a detonar dinamita. Tengo que largarme de aquí. Dios mío, qué locura. No me gusta ni un pelo. 12 disparos. Música de los mineros. Es la música de los mineros. Terminad el terremoto. ¿Os creéis duros? ¿Creéis que la vida no os ha tratado bien? Pues probad a trabajar en una mina. Esto sí que es duro. Yo me largo. Hemos sobrevivido. Esto me supera. Yo no estoy hecho para esto. Pero estos tíos se dedican a ello. Siento un inmenso respeto por ellos. Tras sudar la gota gorda ayer en las minas me propongo marcharme de la ciudad a bordo de un tren de mercancías que transportará lo que han extraído los mineros. Una cosa que hay que saber de los trenes de mercancías es que no tienen horarios fijos. Salen cuando están listos y ayer me dijeron que habría uno que saldría a las 9 de la mañana. Así que me vine aquí. Pero resulta que a las 3 de la madrugada ya estaban listos para salir así que se fueron. Pero estoy de suerte porque va a pasar otro dentro de dos horas. Como podéis ver aún queda mucha mercancía por transportar. Eso quiere decir que los mineros hicieron un gran trabajo ayer. Quiero pensar que puesto que yo estaba allí tuve que ver algo con eso. ¿Quién sabe? Buenos días. ¿Esto es zinc? Sí, sí. Es zinc procesado. Mola bastante ver lo que están trasladando. Las dos horas se convierten en cuatro. ¿Por qué no? A ver, ¿cómo son las vistas? Me encanta el sombrero de esa señora. La Paz se encuentra a una altitud de 3.600 metros y es una ciudad en la que merece la pena perderse. Con más de un millón de habitantes es la segunda ciudad más grande de Bolivia y hay una sorpresa a la vuelta de cada esquina. Así es un día normal en La Paz. Estaba dando un paseo y de pronto empecé a oír música y vine a averiguar qué era. Están ensayando para el gran festival que se celebra dentro de un mes. Si esto es un ensayo no quiero ni pensar cómo será el festival de verdad. Tiene que ser una locura. Se dice que estos bombines que sólo utilizan las mujeres en La Paz fueron importados por los ingenieros ferroviarios británicos que vinieron aquí atraídos por la promesa de riqueza mineral y la acuciante necesidad de vías férreas del país. Hasta 1995 hubo trenes en procedencia y con destino a La Paz pero fue una batalla constante. Desde entonces la estación de La Paz no ha vuelto a ver pasar un solo tren. La altitud y la topografía terminaron pasando factura como me explica este aficionado a los trenes Marcelo. Cuando vinieron los ingleses a construir nuestras vías de tren en 1913 trajeron un tren especial de Estados Unidos un tren eléctrico que usaron para las zonas más empinadas y luego trajeron la locomotora de vapor. Era más eficiente energéticamente y también más potente. Creo que fue entonces cuando el tren gozó de mayor popularidad en los años 40 y 50. De hecho, los habitantes de La Paz solían ir en tren a la costa de Chile para ver el mar. ¿Iban a la playa de esas locomotoras de vapor? Sí, a disfrutar de la playa. Este era el ferrocarril Arika La Paz que llegaba hasta las costas del Pacífico y lo que es aún más importante el puerto de Arika. A finales de los años 90 se acabó el sueño. Fue cuando lo privatizaron todo y tuvieron que cerrar la estación de tren. Dejaron los trenes pero nadie se encargó de su mantenimiento. ¿Crees que se fue el fin de los trenes en Bolivia? Bueno, todavía hay un sindicato fuerte de extrabajadores del sector ferroviario boliviano y no han renunciado al sueño de implantar una nueva red de ferrocarriles. Esta es una arteria importante para La Paz, para el comercio, la importación y exportación de mercancías. No quieren renunciar al sueño de que vuelva a haber trenes en La Paz. Cuando se construyó la impresionante estación de tren de La Paz tenían grandes ambiciones. Cada día entrarían y saldrían más de 200 trenes. Finalmente llegaron a circular como mucho dos trenes diarios. A partir de 1999 el gobierno de Bolivia ha anunciado varios planes para construir una nueva red ferroviaria entre La Paz y El Alto. En vez de eso han decidido apostar por el cielo. Este sistema de teleféricos tendrá capacidad para transportar a 3.000 personas por hora y le costará 235 millones de dólares al Estado. La Paz está situada en el fondo de una cuenca geográfica y la idea es conectarla con El Alto a través de tres líneas de teleférico con una extensión de 10 kilómetros. Será la red de teleféricos urbanos más extensa del mundo. Es un paso tan importante para la ciudad que el presidente del gobierno, Evo Morales, ha venido hoy a la inauguración. Parece contento de hacer de cobaya. Pronto no será solo su altitud de 3.600 metros la que dará a La Paz su apodo de la ciudad que toca el cielo. Esta es la única línea de tren que sigue operativa en la región. Enlaza Bolivia con la costa de Chile y lo que es más importante da acceso al mar a sus exportaciones. Curiosamente se sigue conociendo como el ferrocarril Arica La Paz aunque ni que decir tiene, ya no sale de La Paz. Hoy en día hay que coger aquí el tren en Biatcha a 22 kilómetros de la ciudad. Pues sí, otro autobús. ¿Quién me ha dicho que hay que viajar con clase? Pues esto es un Mercedes-Benz. Me gusta su estilo. Estoy en buena compañía. ¿Qué tal, señoritas? Son ustedes encantadoras. Buenos días. La historiadora Estera y John me acompañan en este viaje y me explica la relación histórica entre Bolivia y su ferrocarril. Con 20 años hará unos 30 años Hace 900 años Fui a Charaña cuando era un tren largo. ¿Conociste el tren de verdad? Sí, lo llegué a conocer. La ciudad fronteriza de Charaña está a medio camino de esta vía de 440 kilómetros que atraviesa algunas de las zonas más inhóspitas de Bolivia y Chile antes de llegar a Arica. Esta línea se construyó para enlazar la paz con el puerto de Arica y es de una importancia vital para el futuro de Bolivia. Hay un gran proyecto para comunicar el Atlántico con el Pacífico el este con el oeste por tren. Ya, para atravesar el continente de punta a punta desde Brasil hasta Chile. Sí. Esta vía va a ser muy importante para Arica, ¿verdad? Muy importante porque Arica es el principal puerto para Bolivia pero hay un problema con Chile. A raíz de la disputa territorial entre Bolivia y Chile ya no pasa ningún tren por la frontera. Igual que ocurrió en el este, Bolivia tuvo que negociar un acceso a la costa. Perdió territorio pero a cambio Chile tuvo que construir una red ferroviaria con un coste de cerca de 4 millones y medio de dólares. Chile tiene que hacer funcionar el ferrocarril todo el tiempo pero Bolivia siempre ha mantenido que el tren no funciona. Vaya, vaya parece que alguien no ha cumplido su parte del trato. Sí. Bolivia se lo recuerda a Chile haciendo circular el tren en su lado de la frontera aunque solo sea dos veces por semana. ¡Cuántos baches! Hubió unas sacudidas siete horas. Me quedaba dormido con el traqueteo del tren. En el lado chileno ya no hay trenes de pasajeros y los trenes de mercancías dejaron de circular en 2005. Hasta ahora. Bueno, ya es oficial. He hecho todo el papeleo, me han sellado el pasaporte y ya estoy en Chile. y estoy listo para el próximo y último tren. En respuesta a las alegaciones de Bolivia según las cuales Chile no ha cumplido su parte del trato, hoy Chile opera un servicio mensual de mercancías entre la frontera y Arica aunque solo sea para demostrar que todavía está operativo. Este es. La línea está operativa aunque solo la usen trenes de mercancías chilenos para trasladar material de mantenimiento pero es famosa por sus complicaciones. Matías trabaja en este ferrocarril y sabe lo duro que es. Muchas gracias. Este último tren extremo efectuará un peligroso descenso desde una altitud de 4.000 metros hasta el puerto de Arica en la costa del océano pacífico. ¿Qué dificultades surgieron a la hora de construir este ferrocarril? Mucha gente trabajó acá y mucha gente. Por fin llega la locomotora. Bueno aquí lo tenemos el momento que estaba esperando. dejo atrás Potosí rumbo a mi siguiente parada Uyuni. Durante el viaje no descenderemos de una altitud de 4.000 metros. Por carretera se tarda tres horas en ir de Potosí a Uyuni pero el tren de mercancías tarda 12 horas encima no hay asientos. Aunque los conductores Juan y René están bien instalados supongo que no están acostumbrados a llevar pasajeros. Es una locomotora Mitsubishi con motores turbo adicionales especialmente diseñada para las grandes alturas gracias a su poder extra. ¿A veces os pasan cosas inesperadas o siempre va todo sobre ruedas? En todo este sector finalmente los descanamientos son comunes donde he sufrido dos accidentes con un vuelco de la locomotora. ¿Y cómo ocurrió? Antes del vuelco hubo un descargamiento y por sentimiento de ferrofenso pasionó el vuelco de la locomotora. parece que acabo de agafar mi viaje. Por lo visto se ha producido un descarrelamiento en la siguiente línea así que han parado aquí para dejar los vagones con el cargamento y van a dar media vuelta. ¿Y ahora qué hago? Solo hemos viajado durante unas tres horas y media así que voy a tener que buscarme la vida. Estamos en agua castilla. Al parecer les va a llevar unos cuantos días despejar las vías así que voy a tener que hacer un viaje improvisado por la carretera de las llamas rumbo a Uyuni. Desde luego es mucho mejor que ir en ese tren de mercancías. Uyuni encierra más secretos que lo que dejan entrever sus polvorientas calles. Unas vías muertas comunican la ciudad con un cementerio de trenes en las afueras de Uyuni. Estos trenes se han convertido en daños colaterales del pinchazo de la burbuja minera en Bolivia. Hay cada vez menos trenes en funcionamiento y muchos se han quedado parados donde estaban. Antiguamente Uyuni era un importante nodo logístico para los trenes de mercancías que viajaban de las minas de Bolivia al puerto chileno de Antofagasta. En el siglo XIX la mina de plata más productiva de Bolivia y segunda más importante del mundo se encontraba cerca de Pulacayo. Hoy no quedan más que ruinas a las afueras de Uyuni. Un guía local, Archie, me cuenta por qué sigue siendo un lugar importante en la historia ferroviaria de Bolivia. Antonio Arce fue uno de nuestros presidentes el XXVII. Esta que tenemos detrás, por ejemplo, era una de sus casas. ¿Vivía él solo en esta casa? Sí, pero fue un gran visionario. Gracias a él tuvimos el primer tren y el primer ferrocarril aquí. ¿Construyó el primer sistema ferroviario de Bolivia? Sí, así es. ¿Para exportar plata? Ese era el objetivo inicial. Fue su primer instinto. Transportar materias primas de esta zona, este lugar, hasta el Océano Pacífico pasando por Chile. Así comenzó la revolución industrial en Bolivia. Este es el primer tren de Bolivia. Lo llamaron Chiripa. ¿Es este? Sí. ¿El original? Eso, es adelante. ¿Y qué significa Chiripa? Chiripa significa suerte. Así es como lo llamaron. Parece diminuto, ¿verdad? Sí, es muy pequeño. Está en muy buen estado. ¿Todavía funciona? Sí, solo necesita un poco de aceite, carbón, fuego y a rodar. Los principales ingredientes para que funcione. Eso es. ¿Puedo echar un vistazo? Claro, adelante. El conductor iría sentado, digo yo. Es imposible ponerse de pie. ¿Y conducían este tren hasta el Océano Pacífico? Sí, fue el primer tren que llegó a Bolivia. Todavía existe en la región un tipo de explotación minera que podría volver a propulsar el país a los mercados mundiales. Se lleva a cabo aquí, en los confines del desierto de Atacama, en el famoso Salar de Uyuni. Situado en la frontera entre Bolivia y Chile, el desierto de Atacama es el lugar más árido del mundo después de la Antártida. Y nadie lo diría, porque ahora mismo estamos en plena estación de las lluvias y la sal está completamente anegada. Pero seca o mojada, esta zona es una increíble fuente de riqueza. El Salar de Uyuni contiene las mayores reservas de litio del mundo y podría valer más de un billón de dólares. El litio es el nuevo supermineral mundial. Se utiliza para fabricar las baterías de los teléfonos inteligentes o los coches eléctricos y está cobrando una importancia creciente. Aunque Bolivia está dando pasos de gigante a la hora de explotar sus recursos naturales, el siguiente paso es transportarlos. Como siempre todo empieza y acaba en las vías del tren y no están precisamente en buen estado. De vuelta en la ciudad el tren no pasa todos los días y cuando pasa es en mitad de la noche. Son las dos de la madrugada y este va a ser mi medio de transporte para irme de acá. aquí. Supongo que aquí es. ¿No os parece? Hay que cruzar las vías para acceder al tren. Todo el mundo está dormido o intentando dormir. No se lo puedo echar en cara. Yo también voy a echar una cabezada. Los asientos son bastante cómodos. Creo que el viaje va a durar unas siete horas. Con suerte las pasaré dormido. Quizá fuese un tanto optimista. Vale, parece que vamos a ir apretados. Acaba de aparecer un tipo donde tenía yo las rodillas. seis horas más tarde sigo en el tren rumbo a la ciudad de La Paz. Buenos días. No ha estado tan mal, la verdad. Basta con resignarse y cogerle el punto. He estado durmiendo la mayor parte del viaje. Me desperté unas seis veces en mitad de la noche. Hace un rato me levanté para estirar las piernas y dar una vuelta y cuando volví había alguien durmiendo a pierna suelta en mi asiento. Sé cómo lo consiguió pero estos chicos me han acogido muy bien. El paisaje es magnífico. Es una forma maravillosa de despertarse. Me está encantando la verdad. Es muy verde. Las vacas, las casitas de adobe destartaladas. Mola. Una vez más no estoy ni por asomo cerca de la ciudad a la que me dirijo. Como tantos otros lugares en este país. Estoy tratando de ir a La Paz. Se supone que antes era la capital y había hasta trenes que salían de allí con destino a Buenos Aires en Argentina. Hoy ni siquiera se puede acceder en tren desde otro punto del país. Por tercera vez durante este viaje voy a tener que ir por carretera. Esta vez iré en un autobús de verdad. Genial. ¿Cuántos encontré? 25 bolivianos. O sea, casi 5 dólares por un viaje de 3 horas. No está mal. ¿Vasillo? Ventana. Ventana. ¿Ventana? Sí, ventana. Ventana. Sí. Esto raya la tortura. Son los viajes en tren más épicos y extremos del planeta. Es como si me hubieran clavado un pica hielos en la pared del estómago. Atraviesan los entornos más inhóspitos del mundo. Ningún tren ha llegado más al norte que este. Superando inmensos desafíos técnicos. Gracias a Dios que tenéis este tren. No sé qué haríais sin él. Estos trenes son un vínculo vital con las comunidades más remotas. Esta gente vive al borde de las vías del tren. Es su único medio de transporte. Son la base de la economía de algunas regiones. En mi vida había visto tantos pepinos juntos y hasta cambia en el curso de la historia. Si el país se siente unido es gracias a esta línea. Son los trenes más extremos del mundo. Trenes extremos. Me he propuesto hacer un viaje de 1300 kilómetros por Sudamérica. Me embarcaré en un épico recorrido de este a oeste que me llevará de los Andes a las costas del océano pacífico. Eso quiere decir que tendré que atravesar Bolivia, un país cuya red ferroviaria está obsoleta. ¿Estáis empezando a tener dudas? Yo también. No se puede viajar en condiciones más duras. Bolivia es uno de los países más hermosos de Latinoamérica, pero también uno de los más pobres. Es un país sin acceso al mar, de elevadas llanuras, montañas, desiertos y praderas. El reto de Bolivia ha sido el de exportar sus valiosos recursos naturales. A principios del siglo XX, Sudamérica comenzó a implantar una red ferroviaria. Por su situación en pleno corazón del continente, Bolivia desempeñó un papel principal en el desarrollo de estos ferrocarriles, pero el trabajo quedó a medias. Mi viaje por Bolivia comienza en Brasil, cerca de Corumbá, en la región del Pantanal, donde cogeré el tristemente famoso Tren de la Muerte a Santa Cruz, en Bolivia. Aquí atrás se notan más las sacudidas. Luego viajaré a Sucre, donde un tren de pasajeros me llevará a la ciudad más alta del mundo, Potosí. ¡Mire mamá, sin manos! A continuación viajaré a bordo de un tren de mercancías que transporta minerales vitales a Uyuni. ¡El momento que estaba esperando! Una vez allí me dirigiré al norte rumbo a La Paz antes de coger un tren hasta la frontera con Chile. Una vez más no estoy ni por asomo cerca de la ciudad a la que me dirigía. Siete horas me quedaba dormido con el traqueteo del tren y luego me volví a despertar. Mi último trayecto me llevará de la asfixiante altitud de 4000 metros hasta el nivel del mar en el puerto de Arica. ¡Qué paliza! Así fue mi viaje del Pantanal al Pacífico. Viaje por Bolivia del Pantanal al Pacífico. El Pantanal se extiende por Brasil, Bolivia y Paraguay y es uno de los entornos pantanosos más grandes y ricos en biodiversidad del mundo. La ganadería extensiva se implantó en el Pantanal brasileño a mediados del siglo XVIII. Hoy, más del 95% del Pantanal es propiedad privada en manos de los ganaderos. Ocho millones de cabezas de ganado que, ¿cómo hacen para distinguir a los animales? Exacto, marcándolos. Pero esta valiosísima zona ganadera no siempre ha pertenecido a Brasil. Antiguamente, formaba parte de su vecino más pobre, Bolivia. cuando Bolivia conquistó su independencia en 1825, su territorio se extendía hasta el Océano Pacífico y el puerto fluvial más importante de toda Sudamérica, Corumbá, situado aquí mismo en el Pantanal. Un siglo más tarde, Bolivia había perdido más de la mitad de su territorio a manos de los países vecinos y con él, el acceso a una serie de puertos marítimos vitales. En 1907, tras perder su puerto en el Pacífico a manos de Chile, Bolivia necesitaba un corredor al Océano Atlántico y se deshizo de todo el territorio alrededor del río Paraguay a cambio del derecho a usar el sistema fluvial de Brasil para sus exportaciones. En 1908 comenzaron las obras del ferrocarril que enlazaría Sao Paulo en la costa atlántica con Corumbá, la ciudad clave situada en la frontera con Bolivia. Construir las vías a través de los principales ríos de Brasil fue una tarea extremadamente difícil. Los ríos se desbordaban en la estación de las lluvias y hubo que esperar hasta 1937 para que estuviese construido el puente de Porto Esperanza. Por fin, los trenes podían llegar a Corumbá y a la frontera con Bolivia a 60 kilómetros de distancia. Este ferrocarril pasó a conocerse popularmente como el tren del Pantanal y cuando estuvo terminado unos 50 años más tarde había revolucionado las rutas comerciales en esta remota región. Es alucinante, es como un pueblo fantasma. Y sin embargo hay gente trabajando en el tren. Sí, hasta funciona. Había llegado el momento de modernizar también la red de transportes de Bolivia. Necesitaba un tren que enlazase Corumbá con el interior del país. En 1960, Bolivia había terminado las obras de la ferroviaria oriental, la red de ferrocarriles que enlazaba con el este, con lo que por fin el país podía transportar fácilmente mercancías entre el mercado agrícola de Santa Cruz y la ciudad fronteriza brasileña de Corumbá. Son las 5 de la madrugada y ha llegado el momento de irme de Brasil. Los trenes recorren esta línea transportando mercancías y pasajeros entre los puertos fluviales de Brasil y el corazón rural de Bolivia. Va mucho más despacio de lo que esperaba. Cada año, medio millón de personas depende de este tren de pasajeros que circula por el lado boliviano. Yo voy a coger este otro para embarcarme en un viaje de 18 horas a Santa Cruz. También tiene un apodo de lo más tranquilizador, el Tren de la Muerte. En este tren recorreré 700 kilómetros de llanuras agrícolas en dirección al oeste rumbo a Santa Cruz. Debo decir que está siendo una experiencia muy agradable. Prefiero de lejos viajar así que en coche o incluso en avión porque puedes levantarte, estirar las piernas, los asientos son geniales y en los andenes te ofrecen empanadas y tamales. Todo el mundo está relajado, el Tren de la Muerte no es para nada como me lo imaginaba. Pero los conductores no tardan en echar por tierra esta impresión. al descuido de la gente que tiene su ganado o tiene sus lugares sobre la vía, se le escapa el ganado, se le sale, lo agarramos en una curva, en una curva, choca la locomotora, lo mete debajo, sube y sale la locomotora de carrila y después del buen huerto. Parece realmente peligroso pero por extraño que parezca, el apodo de Tren de la Muerte tiene otro origen. A esto le llamaban el Tren de la Muerte porque la gente subía arriba, subía arriba, mucha gente se caía, o sea, no era seguro, esto era libre, no había puertas, entonces la gente se caía, y mucha gente subía mareada, tomada, entonces se caía, mucha gente moría en ese sentido. Por suerte, el ferrocarril oriental parece haber mejorado desde los días del Tren de la Muerte. Tienen hasta pagón restaurante pero aquí atrás se notan más las sacudidas. Genial, la puesta de sol, un filete tierno como a mí me gusta, los cubiertos son un peligro. Son las siete menos cuarto de la madrugada. Llevamos rodando toda la noche quitando un par de paradas. Es interesante porque la sensación de traqueteo te amodorra pero también te despierta. Hay sacudidas, un poco como cuando en un avión hay turbulencias, solo que todo el tiempo. Aparte de las sacudidas, parece que todo ha salido relativamente bien. Gracias. Lo conseguí, Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz es a día de hoy una de las ciudades más pobladas y la más rica de Bolivia pero antiguamente era una ciudad fronteriza desolada y todo gracias al ferrocarril que ayudó a la industria agrícola a florecer y a exportar sus productos a Europa. El departamento de Santa Cruz es hoy el centro agrícola de Bolivia y atrae a mucha gente a la zona entre ellos legiones de menonitas germanohablantes que huyeron de las persecuciones religiosas en Europa y hoy llevan vidas apacibles de granjeros en Bolivia. Los menonitas no fueron los únicos que vieron potencial en esta vasta porción de tierra. Cuando se hundió el precio del estaño la agricultura se convirtió en la principal exportación de Bolivia y Santa Cruz pasó a ser una meca para todos los indígenas pobres que emigraban de las ciudades mineras del oeste. La gente se mudó a esta zona con el Plan 3000 para trabajar en la floregente industria de la construcción. Portugal Quispe Mamani es un férreo defensor de su importancia para la región. Desde el Plan 3000 la gente es muy valiente muy trabajadora y no solamente trabaja 8 horas trabaja 10 horas 12 horas mucho mucho trabajo. Pareces entusiasmado con todas esas oportunidades laborales ¿cómo fueron acogidos los inmigrantes? Poco bien poco mal antes había mucha discriminación mucha pobreza ahora ya tenemos colegios tenemos escuelas tenemos pavimentos Mientras que la población de las llanuras occidentales probó fortuna en Santa Cruz mi viaje nocturno al Pacífico me lleva en la dirección opuesta. tengo que ir a Sucre pero todavía no hay una conexión entre los trenes orientales y occidentales así que he contratado a un conductor para que me conduzca hasta allí serán 14 horas para llegar a Sucre tendremos que ascender 320 kilómetros en la falda de la cordillera de los Andes No concibo que para llegar a una capital haya que viajar en estas condiciones no hay un ferrocarril procedente del este ni siquiera una carretera asfaltada en condiciones No debería ser tan complicado viajar en tren a las costas del Pacífico pero la falta de enlace entre las redes oriental y occidental no es más que el comienzo solo el sistema oriental tiene una serie de problemas de peso En 1996 el gobierno privatizó la red ferroviaria se vendió a una compañía chilena que quería especializarse en las exportaciones internacionales pero no les interesó seguir desarrollando la línea Situado a 60 kilómetros a las afueras de Sucre Tarabuco fue en su día la primera parada de la red ferroviaria occidental pero de unos años a esta parte ha conocido un destino parecido por lo que me dice mi guía Miguel Este es el mercado de animales ¿El mercado de animales? ¿Venden estos animales? Sí, para venderlos los traen en camiones de todo Tarabuco Hace unos 50 años Hace unos 50 años se encontraba aquí la vieja estación de tren de Tarabuco Vamos a ver las antiguas vías Sí, ya te puedes imaginar cómo eran las cosas entonces la gente venía con toda clase de productos de todo el país llenaban los trenes de mercancías y de aquí se iban directos a La Paz ¿O sea que esta línea está abandonada? Sí, totalmente ¿Eso es un cerdo? Sí Un cerdo ¿Hay un cerdo en la antigua sala de espera para humanos? Sí Cuando dijiste que esto era un mercado de animales pensé que te referías a que la gente venía aquí a vender sus animales pero son ellos los que se venden solos ¿Quién quiere bacon? A la rica ternera ¿Ternera? ¿Bacon? Está previsto reutilizar esta línea y volver a enlazarla con la capital Sucre Conocida como la ciudad blanca Sucre es la capital institucional del país y la ciudad más hermosa de Bolivia El centro histórico está bien conservado y es hoy patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO Pero Sucre no posee una estación de tren operativa digna de la capital que es La mayoría de las vías que había entre Sucre y la siguiente estación el Tejar han desaparecido La gente da por hecho que si no hay trenes circulando por esta línea pueden servirse libremente Las vías tienden a desaparecer pero parece que algunas han sido restituidas También han protegido la estación con una alambrada y un guardia de seguridad una señal positiva de que se han propuesto en serio resucitar esta línea Pero no es esta antigua locomotora de vapor la que me va a llevar a mi próximo destino Potosí Por suerte a tan solo tres kilómetros a las afueras de la ciudad hay una estación totalmente operativa El Tejar Al tratarse de Bolivia la estación no alberga precisamente un tren al uso Aquí lo tenemos El famoso tren bus Nunca había visto nada parecido pero es exactamente lo que indica el nombre Es un tren fusionado con un autobús Le han quitado las ruedas y lo han adaptado a los raíles Sé lo que estáis pensando ¿Por qué no tomar un autobús normal de Supe a Potosí que solo tarda tres horas y además es mucho más cómodo? La razón es que hay gente que vive al borde de las vías y no hay acceso por carretera a donde viven Así que este es su única día de acceso a sus casas En mi caso tengo la excusa de que me he propuesto recorrer el continente en tren y técnicamente esto es un tren Pasajeros al tren Espero que no se caiga Es 10 No hay duda Aunque circule por vías de tren no deja de ser fundamentalmente un autobús Este viaje me conducirá hasta la ciudad minera de Potosí El tren para petición de los viajeros Es un servicio social destinado a estas personas así que recoge a los viajeros y los deja apearse cuando quieren ¿Qué es? ¿Queso? ¿Queso? ¿Sí? ¿As es? Dos Queso Queso de cabra salado Está muy rico Gracias Carlos es el conductor del tren y considera a sus pasajeros como una segunda familia ¿De dónde viene toda esta gente? ¿No se ven muchas casas por aquí? No, no hay puerto no hay nada porque la gente camina mucho tiempo camina dos días para poder tomar el bus de muy lejos He visto a mucha gente mayor a bordo me imagino que no caminarán varios kilómetros para llegar a la parada Caminan también caminan dos días a veces tres días caminan para poder tomar esto hay mucha gente ensaña mucha gente ya mayor hay personas de 60 90 hasta de 130 años caminan supongo que ese es su secreto para mantenerse jóvenes ¿Y cuando llueve el bus circula con normalidad o qué haces? cuando llueve sí a veces paramos porque hay muchos deslumbres porque a veces nos quedamos dos, tres días baleando habiendo paso los trenes bus son la respuesta de Bolivia a un terreno especialmente accidentado el trabajo de Carlos no solo incluye el trato con los pasajeros el mantenimiento de las vías es vital para que el tren pueda circular de manera segura hay que evitar que el tren descarrile aunque sea un tren con volante y cambio de marchas al no haber sido concebido para circular por las vías de tren el autobús plantea otros problemas a su conductor Basilio ¿es fácil o difícil conducir este bus? es un poco complicado porque no es como la carretera por las vías de tren es diferente es muy complicado hay que tener un poco de experiencia para la mañana el peso es de 40 pasajeros es un poco peligroso si subimos más peso entonces en las curvas tenemos muy peligroso ¿sí? ¿sí? ¿sí?